El tejido macramé es uno de los tejidos más conocidos por quienes les gusta hacer este tipo de manualidades Entonces el día de hoy les voy a enseñar como se hace y los materiales que se va a utilizar Así que, acompáñenme Los materiales que vamos a necesitar para este tutorial van a ser los mismos de hace 8 días Que son este hilo amarillo y este hilo azul Les recomiendo que si ustedes van a comprar, compren este hilo que se llama hilo cáñamo También se van a conseguir, ahora recuerden, no se si recuerden que hace 8 días no utilizamos esta tabla Que lo hicimos en un clavito Esta vez si lo vamos a utilizar, muy importante, ojo ustedes lo pueden conseguir O todos si tienen alguna otra cosa con que sujetar, la intención es de que tenga esto Y pues bueno, yo les recomiendo esto Y muy importante, unas tijeras Ahora vamos al proceso El primer paso que vas a realizar allá en casita Vas a cortar aproximadamente 80 centímetros Así bueno lo vas a cortar Vas a medir 80 centímetros largo La agarras, le das la vuelta Y le cortas otros 80 centímetros Y aquí es donde tú lo vas a cortar Entonces es decir que vas a cortar hilos de aproximadamente 160 centímetros De 1 a 50 o de 2 metros No importa el largo Vas a cortar 2 amarillos O como ustedes ya saben, el color de su preferencia Cualquier color Van a cortar 2 de estos Así 2, vaya 2 2 hilos De 2 metros Y se van a cortar 2 Pero Del otro color O el color que ustedes quieran Si pueden hacer O si quieren, tienen ganas de hacer De los 4 colores Pues no, no pasa nada Igual pueden hacerlo de los 4 colores Así miren Y aquí igual lo cortan ¿Sale? Ya que tenemos estos 4 3, 4 hilos Perdón Los vas a doblar exactamente a la mitad Así de esta forma Los vas a doblar Aquí a la mitad Y bueno Ahora Ya que tienes esta parte La parte puntiaguda Vas a agarrar tu tablita Y en la tabla A manera que este va a ser el ojal Donde puede entrar Donde puede entrar el final Para que lo amarres Y así lo vas a poner Ya con la ayuda del soporte Lo vas a poner acá Bueno, ya que tenemos esto Ya después de que lo enganchamos Y nos damos cuenta Quedaron como que todos Regados así donde sea Pero si tú quieres Que tu pulsera quede De un lado de un color Y del otro lado de dos colores De la manera que se acomoden los colores Vamos a poner Un en medio Vamos a poner en medio Los dos azules Seguido por los dos amarillos Y ahora ya nos quedó Más o menos así Vean Entonces Lo que vamos a hacer Es que vamos a agarrar Vamos a empezar Desde acá Del centro ¿Qué vas a hacer? Vas a agarrar este Lo vas a jalar Lo vas a tensar poquito Este hilo Miren Este Voy a quitarle el zoom Ahí está Vas a agarrar este Lo vas a tensar Y este lo vas a pasar Por abajo Este amarre Y le vas a dar vuelta Queda como en forma de Así Como si fuera una A Le vas a jalar Hacia arriba Igual Este Esto lo vas a hacer Dos veces Una vez Y dos veces Ahora Quedo acá Se dan cuenta Este quedó de este lado Y este del otro lado Este acá Y este acá Ahora vamos a seguir con este Que le vas a dar vuelta Acá Vas a agarrar el azul Y va amarrado Sobre el color azul Vas a dar una vuelta Le vas a formar Como si fuera una A Y le vas a dar Le vas a dar el amarre Así Y ahí quedó Ahora De este lado Pero ahora Como este es de este lado Lo vas a amarrar Hacia acá De este lado Así miren Y agarras el hilo azul Este te va a quedar como base Y le vas a formar Una A Así Y le vas jalando Y queda acá Nuevamente Esto lo pasas de este lado Y le pones Esto para acá Ahora Nos damos cuenta Ya se van dando cuenta Que este Estos dos El amarillo Estaban a dos lados Pero ahora quedaron Aquí en el centro Entonces Lo que vas a hacer Es Que vas a hacer Vas a agarrar este El que está en este lado Y este lo vas a agarrar de base Y ahora le vas a poner esto Igual Uno Formas la A Y dos Ahora Estos dos Ya quedaron aquí En el centro Y esos quedaron A los lados Y nos queda un amarillo Acá y del otro lado Igual nos queda un amarillo Entonces Aquí le vas a empezar De nueva cuenta Vas a agarrar el azul Le vas a amarrar de este lado Miren Así Este Este paso Es muy indispensable Que se lo aprendan Vean Esto lo agarramos de base Agarramos esto Le damos una A Y le damos una Y dos Ahora Del otro lado Lo mismo Agarras esta Que está acá Agarras la que sigue De base Porque obviamente No se va viendo bien Porque apenas La vamos empezando Una Y dos Ahora Sigue el amarillo El amarillo Va a ser la base Igual le pones esto Una Y dos Y ahora Si se dan cuenta Yo aquí agarré Un amarillo Y un azul Entonces Esto se va a reflejar Después Cuando ya se vaya Haciendo Vamos a agarrar De base Las dos que se quedaron En el centro Vamos a agarrar De base El azul Y Vamos a hacerle esto Una Y dos El mismo proceso Ahora De nueva cuenta Sigue un azul Y del otro lado Sigue un amarillo Entonces Vamos a darle Una Y dos Después de esto Sigue este Amarillo Una Y dos Y aquí Sigue azul Nueva cuenta Uno Y dos Ahora este Ya está aquí Queda en el centro Vamos a seguir Con el amarillo Del otro lado Este se va a venir Para acá Pero amarrado Hacia este lado Una Y dos Otra vez Uno Dos Ahora sigue este amarillo Otra vez Vamos a dar acá Uno Y dos Ahora Hasta acá quedó Pero en el centro Quedaron los dos Ahora le vamos a poner Amarillo Con azul Y este va El amarillo Va a quedar de base Uno Y Dos Y hasta ahí Ya nos quedó así De esta forma Ahora Igual Vamos a hacer el mismo proceso El Al inicio Miren Otra vez Ahora sigue este Azul Sobre el amarillo Igual Uno Dos Así Quedó Ahora Del otro lado Vas a agarrar Este amarillo Sobre el azul Otra vez Miren Uno Y dos Y Ahora Estos dos Que quedaron de medio Pues igual Le vas a hacer Uno Y dos Ahí está Ahora Sigue el amarillo Sobre este mismo amarillo Este te va a quedar de base Uno Y dos Del otro lado Sigue el azul Sobre este otro azul Uno Y dos Y dos Y ahora aquí en el centro Pues igual Le vamos a poner este Uno Y dos Ahora Otra vez el amarillo Y así se van ustedes Amarillo con azul Y así Lo van a manera Así como sigue Así miren Aquí nuevamente Llegamos al centro En el centro De nueva cuenta Le tienen que hacer esto Así va a quedar Y ya Nos quedó Igual Que hace rato Nos quedaron Estos Cuatro colores Acá Nos quedaron Cuatro colores Acá Ahora De nuevo Aquí en el centro Vas a agarrar Estos dos Y ahora Lo que vas a hacer Es que vas a Como aquí terminamos Este terminó Para acá Esta va a ser Tu misma base Le vas a poner Una Y dos Vas a empezar ahora Pero de aquí Para allá Una Y dos Ya quedó así Más o menos Ahora El mismo proceso Que hace rato Y bueno Ya para finalizar Vamos a Ya el último Amarillo Va a quedar así Y ahora Si dan cuenta Pues nos quedaron En dos partes Ahora de este lado Vamos a hacerle Una trencita Pero como no tengo Tres Si los tengo Cuatro Entonces vamos a agarrar Dos de un lado Y vamos a ir Haciéndole Una trencita O como ustedes Le quieran Hacer Hay muchos Que nada más Le enrollan Pues mira Así es para acabar Vamos a poner una trencita Ahora El sobrante Le dejamos Algún cordoncito Así para que Se vea bonito Ya le cortamos Y así quedó Nuestra pulsera Así quedó La pulsera Del día de hoy Vean Esta fue La manualidad Del día de hoy Recuerda Que si tienes Alguna duda O sugerencia Sobre los tutoriales O en especial De esta pulsera Puedes hacérmelo saber En mis redes sociales Recuerda que me puedes Encontrar como Arroba Mel Mora Oficial O simplemente Puedes buscarme Como Mel Mora No olvides Regalarme Un like A la página En Youtube Me encuentras Con Mel Mora Y ves todos mis videos Y pues con eso Me ayudarías mucho